Muchas gracias por las palabras. En realidad, las gracias no solamente por esta reunión, sino por la labor que realizan las enfermeras normalmente en los tiempos ordinarios, pero principalmente ahora en momentos extraordinarios donde convoca un esfuerzo mayor de todos y todas. Y en este caso, a propósito de encontrarme hoy en el local del Colegio de Enfermeras, con su decana, con su junta directiva, y conectado, como podemos ver aquí en la pantalla, con las diferentes regiones del país. Porque un gremio profesional basa su fortaleza en que está distribuido y asentado en todas las regiones del país. Yo he sido también, al igual que usted, Liliana, yo he sido decano de un colegio profesional, del Colegio de Ingenieros, y también esta distribución territorial de la profesión nos permite tener un conocimiento amplio de nuestra realidad, que es completamente diferente de región a región, de costa, sierra, selva. Y eso lo tienen ustedes. Entonces, ¿cómo no agradecer hoy que estamos recordando su aniversario, que fue el día de ayer, 30 de agosto, no solamente por su entrega permanente, sino en estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Son casi 100.000 enfermeras a nivel nacional que brindan un gran apoyo para poder enfrentar esta pandemia que nos ha generado tantos problemas, no solo al Perú, sino al mundo. Y tampoco no están los problemas referidos solo al tema de salud, al tema sanitario. Estos han comprometido a la sociedad, a la economía, y entonces hay que darle una solución entera. Por ello es que, incluso para cumplir la función, como vino manifiesta, 71 enfermeras han entregado su vida para poder salvar vidas de personas, de pacientes que han caído ante esta infección. Y entonces tenemos que, juntos, buscar la forma de, en esta etapa en la que nos encontramos, articular esfuerzos y hacer un mayor propósito de poder corregir deficiencias que siempre se dan en este tipo de procesos. Y en base a la suma de esfuerzos, lograr mejores resultados. Por eso acojo sus recomendaciones respecto a los promotores sociales de salud que tenemos no solamente en un sector, en NIDIS, vivienda, en diferentes sectores para poder llegar y fortalecer el primer nivel de atención. Que siempre hemos hablado que es donde tenemos que llegar. Y es básico y fundamental. Este tipo de reuniones que se ha tenido el día sábado, donde ha participado el premier, es la muestra de la voluntad que tenemos como gobierno de articular con todos para lograr los objetivos que estamos esperando. Hay problemas que no son de ahora, que se vienen acumulando a través de los últimos años y quizás décadas. Y que una crisis como la que estamos atravesando lo pone en superficie y nos obliga a tomar decisiones. Estamos en eso, tenemos la voluntad. Y, por ejemplo, así está representado en el presupuesto que ayer hemos presentado al Congreso de la República para el año 2021, donde el sector priorizado presupuestamente es el sector salud. Pero tiene que ir eso a un lado, no solamente a mayor recurso, sino también, como dice, a normas para que modernicen el sistema de atención de salud. Estamos con conceptos que ya han quedado desfasados en un tiempo que debemos actualizar. En consecuencia, la tarea es ardua, pero si hay voluntad y decisión de enfrentarlo, yo estoy seguro que vamos a lograr. Y un actor importante en todo este proceso son ustedes, las enfermeras, y por eso quería yo estar aquí presente para ratificar nuestra voluntad. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.